Hoy tenemos muy buenas noticias para todos los ciudadanos y es que estamos inaugurando dos baños, uno aquí en Santa Bárbara, otro en Alhambra, que se suman a los baños públicos ubicados en la red de parqueaderos que administra la Terminal de Transporte de Bogotá. El horario va a ser de domingo a domingo, de 6 de la mañana a 10 de la noche, el costo 500 pesos, tienen rampas para las personas que tienen situación de discapacidad, tiene cambiadores para las mamás que están haciendo vueltas en la calle y no tienen en donde cambiar a sus hijos. La invitación para todos los usuarios es a que utilicen estos espacios públicos que construye la ciudad, a que los cuidemos para de esta manera seguir expandiendo este servicio por toda la ciudad.